aló querida familia el día de hoy les quiero compartir este tema cómo hacer el amor para toda la vida y el simple hecho de nombrarlo nos puede generar una sensación de como sabroseo como que despierta los sentidos o por lo menos a mí me brinda esa sensación porque tiene dos de las palabras que más valoro o que más significado encuentro que es amor y vida y es que a través de esto que te comparto sé que puedes encontrar formas de hacer el amor que a lo mejor hasta ahora no se te habían ocurrido hacer el amor me gustaría que lo vayamos vibrando resonando sintiendo en cada célula del cuerpo sintiendo a través de los sentidos qué significa hacer el amor y aparte para toda la vida qué imágenes te brinda esto qué expectativas a dónde se va tu mente qué sensaciones entran en tu cuerpo todo esto es valioso para este tema que queremos explorar y bueno pues mi nombre es michelle mayura y te comparto estos conocimientos desde nuestro proyecto en conjunto mi pareja y yo llamado intúa donde compartimos claro está herramientas de tantra de reiki de sonoterapia y lo que yo te quiero comunicar compartir es sobre todo herramientas que he aprendido a integrar por situaciones que he vivido a lo largo de mi vida y no es tanto que hayamos nacido sabiendo estas herramientas porque a lo mejor de repente tenemos esta idea de ver a alguien exitoso allá afuera de ver a alguien que está siempre sonriente aparentemente de ver a una pareja por fuera que se ven súper lindos ahí y la mente empieza a hacer unas ideas de que guau son la pareja perfecta y míralos y todo lo que hace más una cosa es todo eso que se imagina en la mente y otra cosa es lo que en realidad está sucediendo o sea todos los ladrillitos que fueron construyéndose para que eso que nosotros vemos fuera se manifestar y bueno para empezar te comparto que hubo una situación en mi vida donde tenía yo una pareja que estaba en el camino espiritual empezando ese camino igual que yo vivimos una experiencia bastante trascendental juntos así es fue como nos conocimos y por lo tanto desde ese momento desde ese flechazo que estábamos despertando también a nuestra propia alma a nuestro propio espíritu pues empezamos a enamorarnos y a generar la idea entre nosotros de que somos nuestras almas gemelas y pues bueno vivimos un romance y un amor de telenovela o de película de hollywood como lo quieras ver o lo que sea que conectes hasta que pues mencionando bien lo de la telenovela que crees que sucede el drama de que este ex novio ahora embaraza a otra mujer y ya te imaginarás todo lo que se desenvuelve a partir de eso pasé por muchas etapas primero quise elegir seguir estando con él porque bueno sentía algo de empatía tal vez sentía compasión él me aseguraba que quería estar conmigo que eso había sido un error que cualquiera de excusas que yo me las tragué toditas y me las creí en el fondo lo que a mí me incitaba a seguir era el que él me asegurara que él quería estar conmigo y entonces fue como ok no pasa nada nosotros podemos trascenderlo juntos y hasta como que le ponen más sabor a la telenovela no es como que ella hay un reto y un drama pero no importa vamos juntos y vamos a trascenderlo y vamos a pasar estas pruebas y aparte como mi personalidad no le gustan las pruebas sarcasmo pues bueno ahí voy y me sumerjo total que vivimos unos meses esta experiencia de saber que estaba creciendo su bebé en la panza de otra mujer mientras nosotros seguíamos trabajando nuestra relación mi hermana diciéndome que estaba loca que estaba haciendo que me merecía algo mucho mejor y yo no pero es que él quiere estar conmigo y yo con él y vamos a trascender todo y le hago así porque hablábamos por teléfono mi hermana y yo y llega un momento en el que mi ser se siente ya tan incómodo le parece ya insostenible esta situación y entonces empiezo a platicarlo con él claro con toda la emoción a flor de piel todavía no tenía muchas de las herramientas que tengo ahora o que practico ahora y me doy cuenta que había una mentira chachachán resulta que no había embarazado a su exnovia hace no sé cinco o seis meses que me había dicho antes de que empezáramos a salir sino que la había embarazado hace un mes ponle tú o sea que cuando yo estaba en mi máximo enamoramiento y en mi máxima manifestación y reafirmar que éramos almas gemelas y que todo el universo estaba conspirando para que estuviéramos juntos me llega así como una cachetadota de decir mentira no traición no y vienen salen muchísimos traumas que ahora entiendo que han vivido mis abuelas y mis abuelos una y otra vez historias iguales o y también muy parecidas y entonces qué pasa aparte de que como te conté yo estaba en mi súper despertar espiritual que eso ya es un una sacudida creo que algunas y algunos podrán estar de acuerdo conmigo en esto de repente se te ilumina un poquito ahí de conciencia lo que le llaman el despertar espiritual y entonces como que empiezas a ver todo distinto y se te empiezan a venir ideas de cómo transformar tu vida de cosas que estás haciendo que en realidad no ya no te hacen sentido ya no te checan es más hasta algunas cosas te das cuenta que están dañando a la tierra que están dañándote a ti mismo que están dañando a tu familia y entonces bueno es bastante sacudidor cada despertar espiritual que yo creo que no es como ya desperté sino que es como bueno ya desperté a una cosa ok mañana vamos a ver si despierto otra cosa creo que los despertares espirituales pueden ser constantes y continuos y me atrevería a decir que son para toda la vida más en esta historia que te estoy contando ese era de mis despertares espirituales primeros y de los más contundentes y fuertes que aún guardo como recuerdo en mi corazón en mi mente en todo mi cuerpo y estaba yo entonces en esta revolución y al mismo tiempo me llega esta experiencia este aprendizaje de despecho profundo y entonces que crees que hago un cambio radical en mi vida porque también puedo manifestar esta energía Kali que si algún día te acercas a los talleres de tantra que damos vas a conocer más a profundidad quién es Kali y entonces hago un movimiento radical y me voy de mi casa de hecho dono todas mis cosas me quedo solo con una mochila de esas de viajeros hippies de aquellas mochilas largas meto pues lo que quepa ahí algo de ropa creo que algunos libros tal vez cosas que en ese momento para mí eran valiosas y me voy con mi perro en una jaula y voy había conocido unas personas que vivían en un rancho y que estaban hacían temazcales y hacían velaciones y tenían esta o parecía que tenían esta profunda conexión con la tierra y eso era algo de lo que yo estaba sintiendo como despertar espiritual yo en mi experiencia de despertar me había percatado dándome cuenta que la tierra respira eso para mí fue así ese emoji de que me explota el cerebro y te quedas así con los ojos súper abiertos esa mera es la reacción que sentía en ese momento porque entonces yo no era solo como ah sí la tierra está viva tal cositas que de hecho en ese tiempo no se escuchaban tanto por lo menos no me llegaba a mí esa información tan fácil y entonces ni siquiera es una teoría o algo que leí en un libro yo sentía como la tierra estaba respirando de hecho sentía sí y siento escuchar su voz siento como energía reiki que yo en ese momento apenas acababa de aprender reiki ya estaban mis chakras de las manos bien activados y aunque todavía no había practicado mucho ya estaba esta energía conectándose a la tierra y la tierra así como como succionando esta energía como una especie de amamantar uno a la otra porque era un ir y venir de flujo de energía yo sentía que yo la nutrí a ella y ella me nutrí a mí fue algo maravilloso entonces a través de esa conexión tan profunda sentí que mi verdadero lugar era cerca de ella y que lo que yo requería hacer en ese momento era sembrar mis alimentos te estoy hablando que esto fue hace nueve años más o menos por ahí claro del 2012 no sé porque no creo que muchas y muchos podemos compartir historias así por ahí de ese año verdad entonces estoy yo en esta transición dejó todo me voy a vivir a un rancho le digo a mi papá sabes que ya no me apoyes en ese momento mi papá me me sostenía económicamente papá ya no requiero tu dinero ya no necesito nada voy a estar con la tierra voy a sembrar mis alimentos ya es todo lo que necesito y entonces bueno me voy estoy ahí vivo otra serie de experiencias súper profundas y en realidad fueron muy oscuras para mí tal vez este sea tema para otro video más bueno pues ahora me doy cuenta que yo elegí vivir esa oscuridad en mi vida por ejemplo viví mucho machismo desde mi perspectiva viví también una perdición súper profunda viví confusión extrema vivía el querer escaparme de mi cuerpo no querer estar aquí porque era tanto tanto el dolor que muchas veces recuerdo lo único que calmaba ese dolor era escaparme en mi mente e ir a pensar en que este ex novio y yo en algún momento nos íbamos a reencontrar y claro porque no seguir nutriendo la telenovela que bonito porque imagínate cuántas películas hemos visto y de las cuales nos podemos nutrir para hacer nuestras propias fantasías verdad y total que yo siento que en este todo este proceso fue como irme a un hoyo negro y yo permití que en ese espacio se me drenara toda la energía por ahí por ejemplo el lenguaje que usaba en ese entonces es me drenaron la energía me engañaron me trataron muy mal ahora con otra conciencia yo lo puedo mencionar como permití que se me drenara la energía elegí vivir una experiencia de machismo extremo elegí sentirme perdida y confundida y querer escapar y huir de mi situación de mis emociones de mi cuerpo porque no sabía cómo manejar y después de vivir una experiencia con estar a una rayita de hasta entrar a la cárcel y te lo voy a dejar en puntos ostensivos porque te lo voy a contar en otro momento esta historia más fue tanto el shock el golpe de mi ser diciéndome por favor ya muévete de aquí de hecho yo recuerdo no sé si has tenido uno de estos momentos que a veces yo lograba como regresar a mi cuerpo de hecho no regresaba sabes que la visión era que me veía de arriba como que me veía de arriba y me veía viviendo esta situación y yo decía qué estás haciendo aquí michelle qué onda contigo y mi ser algo dentro de mí me decía aguanta tantito este es un aprendizaje que requieres integrar ten paciencia está sostenida aguanta tantito bueno pues aguanté hasta que de plano ya casi era en verdad una situación de vida o muerte y claro está con la cola entre las patas le hablo a mi papá por favor ven por mí en eso estos momentos mágicos donde sientes como que todo se alinea y todo el universo conspira y te abre las puertas para que puedas salir de ese espacio pues salgo el salvador mi papá en ese entonces claro mi mamá ahí también verdad platicando y invitando a mi papá a que me apoyara y bueno después de eso viene la etapa más oscura aún más de mi vida porque regreso a la ciudad entonces una yo sería perdida confundida y aún más por todas las experiencias que había vivido yo ya no estaba en mi cuerpo no sabía ni quién era ni quién quería ser y otra de vivir en la naturaleza en la montaña perdida de hecho yo viví seis meses totalmente descalza no tenía ningún zapato lo cual también es otra historia está muy divertida porque las mujeres del pueblo me ofrecían hacerme huaraches y yo diciendo pues bueno es algo que estoy eligiendo estar descalza entonces como dirían por ahí me hice una hippie pero 100, 200, 300% quién sabe ahí cada quien tendrá su definición de lo que es hippie pero si por ahí ves a alguien descalzo bueno esa era yo y entonces regreso mi papá me apoya y llego a la ciudad de Monterrey metropolita y estoy en medio y estoy en medio de las avenidas más transitadas y entonces es un shock tan fuerte para mi ser ya no estar en la naturaleza estar perdida y todo esto frustrada, sentirme impotente que empiezo a pensar en que ya no tiene sentido vivir en que para qué estoy aquí no entiendo absolutamente nada no entiendo mundo qué es esto siento que todo está al revés todo lo que yo creo que va a apoyar a la tierra no está sucediendo pareciera que no podemos hacer nada que ya todo va en declive no entiendo qué hacer con mi vida porque bueno uff mil cosas y entonces llega un momento en el que empiezo a pensar en formas de quitarme la vida y me da mucha risa recordarlo porque en ese momento que yo estaba ideando cómo quitarme la vida me frustro profundamente porque ya con algo de conciencia yo sabía que el quitarme la vida no iba a resolver nada es más que el quitarme la vida simplemente me iba a dejar ya sea en un limbo en otra dimensión o simplemente iba a reencarnar e iba a tener que empezar todo otra vez y entonces fue así como ay no puedo hacer nada ni siquiera puedo quitarme la vida y me fui a llorar desconsolada hasta que me quede dormida cuando despierto siento que respiro distinto siento que en ese irme a dormir mis guías me agarraron me abrazaron me empezaron a cunar y me empezaron a dar algunos mensajes para iluminar entre ellos unos días después llega mi papá con un folleto de un curso de reiki angélico que fue el primer reiki que estudié ya después me emocioné y me fui a estudiar hasta la maestría en el reiki japonés que el reiki egipcio y bueno por siempre agradecida con esta hermosa herramienta el reiki angélico fue el primero que me hizo así como desde el fondo hasta arriba y también conozco a un terapeuta que me pone agujas y que me empieza a mostrar videos de rampa y desde ahí empieza otra vida para mí recuerdo un momento que atesoro en mi corazón donde yo iba en el carro escuchando una canción que a mí desde puberta me encantaba que es la canción de inspiración de Benny Ibarra súper mega fan de Benny Ibarra de puberta y adolescente tanto que mi novio de ahorita se parece a él según yo poder de manifestación y entonces venía escuchando inspiración y bueno esta es una canción que yo le había dedicado a muchos novios como muchas otras de Benny Ibarra y entonces el novio que estuviera en puerta o la persona que estuviera en puerta en ese momento que me gustara en ese momento yo le dedicaba estas canciones y que rico y lo visionaba y tal y claro está que bueno yo todavía despechada y con esta experiencia de machismo yo estaba así como los hombres guácala entonces sale esta canción de inspiración de Benny y mi mente empieza ay y ahora quién se la voy a dedicar a ver quién me puede gustar ahora ay pero es que guácala ahorita yo no quiero que me guste nadie estoy súper decepcionada tal le empiezo a cantar y cuando le empiezo a cantar intuitivamente me la empiezo a cantar a mí y entonces y sin palabras me calamas me llevas ahí a descubrir todo lo vivo dentro de mí y y bueno por supuesto que te invito a que agarres tu canción favorita de amor y hagas este ejercicio creo que te puede transformar el corazón a profundidad como lo hizo a mí me empiezo a dedicar esta canción y me doy cuenta que es 300 veces más nutritivo cantármela a mí que cantársela a alguien con el que he estado fantaseando a alguien que como que ay es mi amigo parece que le gusto pero habla con la otra chava y bla 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 o un ex novio que embarazó a su a otra mujer o ve tú a saber cuántas historias que aparte seguía repitiendo de despecho de abandono de traición y me la dedico a mí y desde ahí hubo un shift enorme porque no solo se quedó en esa canción creo que me fui a varias canciones de Benny y no sé qué otros artistas me gustaban en ese momento de hecho te puedo asegurar que hasta el momento yo sigo haciendo eso de dedicarme canciones o de cantarme canciones a mí misma sobre todo las canciones de amor y empieza una revolución interna donde me doy cuenta toda la energía que he estado gastando y drenando no porque un hombre no me pele o embarace a alguien o algo uy me drenó la energía no me traicionó me despechó eso a mí me quita mucho poder me desempodera y me lleva a la víctima en un segundo y de la víctima yo ya sé que de ahí sigue como me muero como me quito la vida y claro a lo mejor ya es muy radical pero te lo digo porque si llegué ahí a lo mejor hay unos pasos antes pero creo que la víctima al fin y al cabo puede llevar ahí o a lo mejor a pensamientos de venganza todos los hombres son iguales y bla 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 todas estas palabras y oraciones que le encanta mencionar a la víctima que creo que todas y todos hemos tenido contacto con y cuando yo empiezo a dedicarme a estas canciones y empiezo a hacer estas prácticas donde en vez de estar todo el tiempo usando esa energía sensual y sexual enfocándola a alguien fuera de mí esa energía va hacia adentro lo cual genera un circuito interno que se trabaja mucho con el tantra que es el reciclar la energía dentro de nosotros entonces al respirar nosotros elevamos la energía de los genitales hasta la conciencia y al exhalar desde la conciencia regresa a los genitales y es un circuito donde nosotros vamos reciclando la energía y aunque en esos momentos yo todavía no sabía tantra me di cuenta que estaba comenzando a hacer este proceso con este tipo de acciones y claro reconozco que estos conocimientos los traigo ya de otra vida no sé si te ha pasado a lo mejor sí y me encantan estos momentos donde vas a tu curso de Reiki vas a tu primer curso de Tantra de Teta Healing de PNL Access yo que sé tantas herramientas maravillosas en este planeta hoy y cuando estás recibiendo la información de repente puedes sentir como esto se me hace muy familiar esto como que me siento nadando bien rico en esta información como que esto yo ya lo conocía para mí eso quiere decir que esa información ya la hemos estudiado y ya la hemos integrado en otras vidas así que pues para mí así ha sido el Reiki el Tantra el yoga y es tan rico reconocer que es un aprendizaje familiar y al mismo tiempo es nuevo porque aunque haya sido de otra vida pues a lo mejor hay como un recuerdo pero por lo menos yo no recuerdo claramente tan claramente cosas de otras vidas o de mis abuelas y es entonces como ok es familiar pero hay que aprenderlo de alguna forma de nuevo verdad y a que voy con todo esto creo como yo que muchas y muchos de nosotros seguimos pidiendo sentir amor de afuera hacia adentro y entonces a lo mejor hasta nos divierte esta situación de estar dedicando canciones y luego el amor y el desamor y el amor y el desamor y se vuelve este juego que algunas personas encontrarán todavía divertido a mi mejor me dejó de divertir hace tiempo y a partir de eso pues bueno elegí y elijo crear otra realidad no te voy a decir que ya yo estoy en otro nivel y ya no hago nada de drama viene y va viene y va y viene y va más por ejemplo si ha cambiado la forma en la que yo percibo este drama últimamente me doy cuenta que este drama ya no es tanto así como wow entra en mi cuerpo y empiezo a reaccionar claro que con mi práctica diaria de meditación ahorita te comparto por ejemplo que estoy en un proceso donde me propongo como ejercicio de persistencia meditar lo primero al despertar y lo último al dormir meditar como bueno hay millones de formas de meditar esta forma de meditación que yo hago es simplemente respirar conectado o sea inhalo y en cuanto acabo de inhalar comienzo a exhalar y en cuanto acabo de exhalar empiezo a inhalar y este es un ejercicio para estar presentes porque que pasa cuando nosotros como le diría a Michael Brown el el creador de este proceso el proceso de la presencia eh nosotros vamos acumulando esos momentos de presencia con cada 15 minutitos 20 minutitos de meditación que haga en la mañana y en la noche yo estoy acumulando como si fuera poniendo en un banco estos momentos de presencia y que pasa cuando yo acumulo momentos de presencia que entonces me es a lo mejor más fácil me es más claro y más obvio el estar presente en mi vida cotidiana y que hace el que yo esté presente en mi vida cotidiana que yo puedo ver el drama venir muy diferente verme haciendo drama a ver que el drama viene y entonces tomar un momento de respiración profunda y decir a ver drama espérame cuál emoción hay aquí ah ok tristeza muy bien es tuya o es de alguien más o de dónde viene ay esto lo recuerdo porque mi abuela lo vivió ah ok entonces creo que no es tanto mío es de mi abuela porque si me quito estas gafas me doy cuenta que mi pareja no me está abandonando en realidad que eso es algo que yo traigo en mi cabeza y que quiero ver afuera o que hasta hago yo misma situaciones me pongo en situaciones con mi pareja donde me sienta abandonada porque yo estoy queriendo reconectar o conectar con esas historias que son tan familiares en la familia estar presente me permite notar cuando mi niña interna requiere mi atención por ejemplo me gusta y me divierte darme cuenta cuando estoy haciendo un berrinche porque entonces me veo a mí misma y digo esta es mi niña mi niña ahorita está expresando algo que no pudo resolver a lo mejor mi mamá en ese momento y mi papá no tenían las herramientas para contenerme o para nutrirme en ese momento y entonces ok 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 niña interna estás aquí estás dolida estás triste te veo te siento ¿cómo te puedo contribuir? ¿qué puedo hacer por ti hoy? ¿quieres un cacao para el corazón? ¿quieres un tecito? ¿quieres un baño caliente? ¿quieres salir a la naturaleza? ¿quieres leer? y es dentro de mí noto que hay una mamá atendiendo a esa niña interna que hay un papá sosteniendo a esa niña interna y una niña que se permite confiar ¿qué diferencia? cuando en el pasado yo veía o sentía esto y entonces me enojaba con mi mamá o con mi papá y yo wow es que ellos me trataban mal o me decían groserías o mi mamá me dejaba llorando sola haciendo berrinche y ella pensaba que yo estaba haciendo berrinche pero en realidad yo estaba viendo cosas cosas que no entendía porque tengo clarividencia y entonces y culpaba a mi mamá y culpaba a mi papá y puedo seguir culpando a mi pareja aunque exnovios y pasaron y pasaron parejas y todas parecía que todas esas parejas estaban mal y qué onda y por qué y otra vez la víctima y por qué nunca va a llegar mi príncipe azul qué poderoso cuando me doy cuenta que en vez de estar hacia afuera culpando a los demás viendo cómo los demás pueden cumplir con mis expectativas pueden saciar mis carencias pidiéndoles que por favor me den el amor que yo requiero sentir y entonces suelto esas exigencias suelto ese ir hacia afuera cierro los ojos me voy hacia adentro y me doy cuenta que dentro de mí todavía hay esa desconfianza que yo creo que mi pareja o que mi mamá o que mi papá son los que tienen la culpa y luego voy más allá y me doy cuenta a lo mejor a veces que le estoy dando a mi cuerpo cosas que en realidad él no requiere a lo mejor a veces lo alimento de más a lo mejor a veces él me pide solo agua y yo le doy un eh té alcohol y me doy cuenta que cada vez que yo ignoro mi intuición que yo ignoro mi instinto que yo ignoro mi corazón que yo ignoro mi cuerpo hay desconfianza dentro de mí porque como va a confiar mi cuerpo o mi corazón en mí si cada que me hablan yo no les pongo atención si cada que me piden algo yo voy afuera a exigirlo a otras personas que pueden tener la misma herida que yo y esa es una de las cosas excusas tal vez que nos pueden pasar que es es que a mí mis papás nunca los vi darse besos nunca mis papás me enseñaron cómo cuidarme a mí misma cómo nutrirme a lo mejor ni tuve papás a lo mejor mi mamá se murió de niña y puede haber pero bueno miles de excusas desde las que parecen lo más trágicas hasta lo que para alguien pudieran parecer un chiste pero son excusas que nos creemos y asentamos y hacemos nuestras y decimos sí por esto es por lo que yo no puedo hacerme el amor esta propuesta de hacer el amor para toda la vida es el invitarnos a encontrar prácticas tan sencillas como dedicarnos una canción de amor a nosotras y a nosotros mismos en vez de alguien afuera como te convertir te compartí en otro video aquí mismo en la tamunidad de me doy besitos me abrazo me siento me apapacho son prácticas muy sencillas y muy poderosas más podemos tener esa excusa verdad no es que siento raro yo como que abrazarme hablarme al espejo como que eso no es algo que no hay yo no veo que nadie haga eso me siento cursi me siento como hasta a lo mejor me da asco y entonces es cuando me digo a mi misma y te digo a ti y nos digo a nosotros y que pasa si nos atrevemos a hacer cosas que no nos parecen tan familiares porque hasta ahorita creo que como humanidad nos ha gustado hacer lo que nos parece familiar seguir con el linaje de las abuelas ponerle a nuestro primer hijo como el abuelo como el papá y como el tatarabuelo seguir repitiendo una y otra vez la historia para sentirnos conectadas y conectados para sentir que somos parte de un clan para sentir que pertenecemos pero pertenecer a qué pertenecer a qué historia quiero seguir perteneciendo a una realidad de abandono de abandono de abandono a mí misma quiero seguir perteneciendo a una realidad de traición de desconfianza donde de adentro no hay confianza y entonces hacia afuera voy a desconfiar de todo aquel que se me quiera acercar a brindarme una palabra un gesto una sonrisa de qué quiero seguir siendo parte de qué quiero seguir enganchándome ligándome a excusándome escondiéndome detrás de mi mamá para decir no 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 yo no sé cómo hacerlo diferente esto es lo que me han enseñado y así seguirá por los siglos de los siglos amén cuando la tierra me empieza a hablar lo primero que hago es resquebrajarme en un llanto que surge desde mi vientre y que me siento yo convirtiéndome en unas olas intensas del mar donde no puedo parar de llorar porque lo que siento es darme cuenta de cómo cada acción inconsciente desconfianza y en desamor que he hecho está dañando a mi hogar a mi madre tierra lloro he llorado pidiendo perdón una y otra vez una y otra vez por mi inconsciencia también después entiendo pedirme perdón a mí tener compasión de mí por ser inconsciente dame una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad porque de repente no soy ni la mamá ni el papá de repente ni siquiera soy la niña a veces soy un bebé un bebé un bebé que no sabe bien qué está pasando en el planeta que no sabe bien hacia dónde voltear que no sabe bien de dónde agarrarse para sentirse segura y es ahí cuando encuentro de nuevo de nuevo a mi mamá adentro y digo ahorita requiero sostenerme requiero contenerme requiero no culparme requiero perdonarme requiero respirar estar conmigo no intentar cambiarme no enjuiciarme requiero estar aquí con mi cuerpo aquí y ahora conmigo aquí como soy hoy y entonces aquí es donde también puede entrar la mente y decir oye sí que padre que requieres estar contigo hoy pero sabes qué es que ya pusimos juntas ya pusimos sesiones ahorita viene no sé quién a visitarte y tienes que hacer este newsletter y tienes que sacar este manual y es que tienes que subir las stories al instagram no tengo tiempo yo creo que pues a ver si mañana alcanzo a ver si en la noche a ver si no estoy muy cansada en la noche y me pongo a respirar conmigo y me pongo a ver qué quiere otra vez mi cuerpo ay me duele otra vez la panza no hombre ya me empezó a doler la cabeza y ahorita tengo que hacer tengo tres juntas entonces déjame rápido voy a la farmacia por una pastilla y ya que se acabe este dolor ahorita en un minuto no tener tiempo qué interesante punto de vista pensar que no tenemos tiempo cuando el tiempo siempre está cuando cuando dentro de la percepción del tiempo nosotros elegimos qué hacer con ese tiempo y cuando no hay prioridad para escuchar ese llamado interior que pide atención como por ejemplo un dolor de cabeza qué está diciendo a lo mejor oye Michelle es que déjame te envío este dolor porque requiero que pares ahora porque estás súper abrumada ya no puedes pensar claro traes un chorro de ideas pendientes y juntas te estás exigiendo de más te voy a mandar esta señal para que por favor te des un tiempo sueltas todo descanses respires te tomes una siesta y entonces puedas hacer reset en el cerebro y ahora sí puedas volver a tener claridad y no esto no se vaya a desenvolver en algo más grave o más fuerte porque si no me haces caso pues voy a tener que gritarte voy a tener que sacudirte qué pasa si yo en vez de escuchar me echo una pastilla tal vez y no es ir en contra de nada simplemente te estoy compartiendo a través de un ejemplo cómo es que nuestro cuerpo puede desconfiar de nosotros porque él nos habla y nosotros lo callamos hacer el amor requiere de hacer acciones diarias donde estemos constantemente trabajando desde adentro lo que es el amor si yo requiero besos me doy besos si yo requiero un abrazo me abrazo si yo requiero descanso descanso si yo requiero cambiar mi alimentación la voy cambiando poco a poco si yo requiero escuchar otro tipo de música escucho otra música hacer cada día porque luego es bien fácil tal vez quedarnos solo en el pensar y qué lindo y si bueno pues ya ya me aventé el libro ya leí ya tengo toda la teoría espiritual aquí ya sé que el alma ya sé que el espíritu ya sé que soy un ser eterno ya sé que yo soy amor por naturaleza ya ya está no 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 dice el espíritu practicar hacer el amor es una práctica diaria tan sencilla o tan compleja como la quieres hacer es una práctica diaria porque si queremos hacer el amor para toda la vida no por lo menos desde mi perspectiva no podemos poner en las manos por ejemplo de un papel que nos diga que estamos casados para toda la vida hasta que la muerte nos separe bueno a lo mejor pasa pero en verdad va a haber durante toda esa vida un flujo de amor entre mi pareja y yo no sabemos verdad y entre más lo intentamos manifestar y luego sentimos que se nos va de las manos y empezamos a exigir y otra vez entramos en el drama de la telenovela que a muchos de nosotros nos criaron las telenovelas y esto en verdad es muy efímero pensar que el amor el hacer el amor para toda la vida está allá afuera que va a depender de otra persona que va a depender de que mi mamá por fin se dé cuenta que en verdad la forma de nutrirme no es como ella piensa es así y entonces que onda mamá ve a terapia ándale porque tú tienes que arreglar esto porque yo necesito que tú entiendas esto drenar energía drenar energía y entonces el tantra nos dice aquí adentro aquí adentro eleva baja eleva baja recibe sigue sintiendo esta energía que se va moviendo hacia arriba y hacia abajo todas estas represiones que están aquí guardadas las respiramos las elevamos al corazón las lloramos las sentimos nos volvemos a abrazar nos volvemos a dar una ducha caliente y le seguimos respirando y vamos viendo ay tengo una herida de abandono ok voy a pedir apoyo a mi terapia a mi consteladora voy a ir a mis meditaciones tántricas con Michelle Mayura voy a ir al arte natura con Intúa para trabajar con el cacao y el corazón y reconectarme conmigo misma y volver a sentir lo que soy en verdad si soy amor más puede ser que estemos trabajando arduamente en bloquear ese amor porque lo seguimos exigiendo afuera cuando hacer el amor se vuelve un acto de auto amor hacia adentro hacia adentro como dedicarnos una canción a nosotras mismas después de estar super despechadas sin haber vivido una gran telenovela eso si que puede ser para toda la vida constantemente llego a esta realización cada que hago una práctica de auto amor ahí están en nuestra IGTV y por cierto si te interesan hay 10 prácticas de auto amor para que te las sabroses cada que yo hago algunas de estas prácticas y me encanta porque cada día surgen distintas y mi propio corazón es el que las está dictando me dice oye y si ahora nos hacemos esto hoy nos hacemos un chocolatito hoy quiero que no trabajes hoy por favor vamos a ver y a contemplar la naturaleza y a pensar que nada más existe más que el estar aquí respirando te digo cosas de hippies tal vez más muy reales para mí en mi vida estas acciones hippies de amor de abrazar árboles de estar con la naturaleza en verdad son las que a mí me han hecho sentir que me estoy haciendo el amor y cuando yo me hago el amor de tantas formas posibles que hay porque hacer el amor así como cuando te menciono tantra muchas veces la mente se va directo al coito a un acto sexual y quiero que vayamos más allá de eso porque ni tantra ni la frase hacer el amor por lo menos como te la estoy compartiendo hoy tiene que ver con un acto sexual meramente o con un coito puede ser está ahí está incluido claro que sí porque no qué delicia por favor también integra esa práctica de autoamor en tu vida más es mucho más allá porque es cuando estás justo con una pareja y a lo mejor hacen el amor súper delicioso pero luego como que no hay conexión emocional o no hay el abracito después de hacer el amor o no hay el jugueteo antes a lo mejor ni siquiera han cocinado juntos o se han ido a ver una película o se han puesto a verse a los ojos hacer el amor para mí engloba todo esto voy al espejo y me veo a los ojos me respiro siento mi cuerpo lo estiro le doy alimentos ricos que lo nutran me cocino y me saboreo y los olores y ahorita ahora le voy a poner albaca mmm que rico y es súper sensual y también es súper sexual porque la energía sexual de acuerdo al tantra es nuestra energía vital y entonces es como nada más permitir que la mente vaya desglosando estos términos los vaya separando y todas esas cosas que pensaba que iban juntas con pegadas de repente le dices ah no mente mira tantra no quiere decir solo sexo tantra quiere decir todo esto si incluye al sexo pero mira todo lo demás que hay hacer el amor claro incluye sexo pero hacer el amor creo que puede incluir muchas más actividades y acciones y sensaciones que es solo ese acto sexual y por qué entonces podemos hacer el amor para toda la vida porque cuando tú y yo y nosotras y nosotros comenzamos a desarrollar este amor que va de adentro más adentro y más adentro y como cada vez ese amor es más profundo y más profundo y ese amor nos va permitiendo confiar en nosotras confiar en nosotros y entonces el corazón se va quitando armaduras y se va quitando corazas y dice está bien estoy listo para confiar se abre el pecho y que pasa comenzamos a irradiar y entonces no tengo que ir yo afuera como un mendigo a buscar amor tengo que ir hacia adentro encontrarlo trabajarlo todos los días todos los días para que esas corazas se vayan diluyendo para que se vayan destruyendo y entonces que de todo este espacio abierto para irradiar esa capacidad de amor que yo soy que puedo ser y que te estoy invitando a conocer hacer el amor para toda la vida quiere decir que encontramos cómo ser amor a lo mejor al principio durante y después claro habrá acciones que nos lleven a encontrar una y otra vez el amor que somos porque te recuerdo la importancia de la práctica y que no se quede solo en leo la teoría de los libros sino que practico por eso el hacer más hacer el amor todos los días empieza a generar esta sensación de ser amor porque entonces cuando yo empiezo a irradiar amor soy amor ni siquiera tengo que voltear a ver a alguien para que sienta este amor que yo estoy siendo es algo energético es algo que a lo mejor hasta la otra persona ni alcanza a comprender pero lo está sintiendo es un magnetismo el irradiar amor y cuando va de adentro hacia afuera es tan expansivo que me doy cuenta una y otra vez y digo ay gracias porque en esta perspectiva de que soy eterna sé que este cuerpo no pero mi conciencia sí qué maravilloso aprender a amarme porque soy la única que me va a acompañar en toda esta vida no tengo certeza de nada no sé si voy a estar con esta maravillosa pareja con la que estoy ahora por siempre pero sí sé que voy a estar conmigo qué mejor inversión de energía practicar el auto amor todos los días porque sé que sólo me tengo a mí en realidad y que conmigo voy a estar toda esta vida y si creo que hay algo más allá de esta vida pues imagínate sólo me voy a tener a mí por toda la eternidad qué mejor inversión tienes un ROI de mil por ciento o sea que se regresa tu inversión multiplicada al infinito y más allá porque aprendemos a hacer el amor para toda la vida y para todas las vidas aprendemos más allá de hacer ser amor y te dejo aquí último con un dulcecito de conciencia amor se dice por ahí que viene de amort a quiere decir sin y mort es muerte sin muerte amor dulcecito de conciencia una ofrenda un regalo y bueno pues esta es mi ofrenda el día de hoy que desde mi corazón a tu corazón te comparto con tanta dicha porque esto es algo que a mí me sigue haciendo llorar a lo mejor notaste en el transcurso del video que casi estuve a punto de soltarme llorando pero sabes que este llanto ya no es de tristeza es de una profunda dicha de darme cuenta de que me puedo brindar todas estas herramientas a mí misma de que ya no me siento sola porque siempre estoy acompañada por mí misma y lo más gozoso de esta irradiación es que desde que comencé a dar sesiones de reiki hace nueve años y luego siguieron las ceremonias de cacao que ahora se llaman arte natura y luego vino el tantra que ahora se llama majadevi mandala como nosotros lo compartimos a través de todas estas herramientas me he permitido darme cuenta de cómo esta transformación sucede también en los demás y eso sabes que pasa que todavía es más y más posible esta expansión y esta irradiación algo tan sencillo como ver a una persona entrar a su sesión de reiki en su drama hablando la víctima tal sucede el reiki sale pum ya no tiene nada que decir se le cambió la cara se le enderezaron los hombros y sale siendo otra persona terminar una ceremonia de cacao arte natura uy no pero ni para qué te lo comento porque me encantaría que lo vivieras terminamos derretidos de amor escuchar una y otra vez a estos seres hermosos maravillosos humanos corazones que están despertando algunos a sacudidas algunos a cachetadas algunos muy gentilmente y muy dulce y ver cómo a través de las herramientas que comparto porque son las herramientas que a mí me han enseñado esto puedo ver cómo ellos ustedes encuentran su propia guía encuentran su propio amor y esta es mi fiel intención yo no busco que tú me sigas como una ídola como alguien iluminada como alguien que tiene la verdad mi intención es inspirarte a través de prácticas que yo vivo día con día para que tú encuentres tu propia guía para que tú sientas a la tierra respirar para que tú toques tu corazón y digas lo más valioso que tengo es este palpitar así que así que gracias por estar aquí gracias por escuchar hasta el final gracias a todos mis maestros y maestras que me guían sutiles y tangibles a través de este camino gozoso de autoconocimiento y de auto amor herramientas maestros y maestras que me han dado prácticas sencillas y muy complejas para hacerme el amor todos los días y no me queda duda ahora que esto es algo que ya está que está para toda mi vida y para todas mis vidas es trascendental te invito a que conectes con nosotros a través de intua.com intua con h al final es un sonido tántrico me gusta llamarle intua como que que rico suspiras esa es nuestra esencia si tienes alguna duda quieres conectar quieres saber qué más hay aquí por favor nos encantaría conectar contigo nos puedes escribir un correo a create at intua.com y bueno también tenemos nuestro youtube donde estamos ahí generando vamos comenzando en youtube vamos generando contenido y como te mencioné antes en nuestro instagram intua.create tenemos ya varios videos en el IGTV IGTV donde te compartimos prácticas de autoamor formas de mover el cuerpo libremente somnoterapia danzas de mudras y demás herramientas tantra, reiki, sonido cacao medicina natural medicina alternativa arte y sanación me encanta compartir contigo esta pasión que yo soy y que sé que puedo ser inspiración si te permites recibirlo nos amo en verdad aunque no te conozca porque porque me amo y de aquí desde el corazón que ama no hay discriminación así que nos amo me encantará vernos pronto por aquí por allá y seguimos conectadas y conectados en los colegios con los pequeños no hay que estar alex alex presencia